Hola, buenas noches. Efectivamente, cada vez peor, sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque ahora mismo se acaba de restringir la circulación a los vehículos pesados, porque ya tenemos todas las carteras cubiertas de nieve, así que se hace muy peligrosa la circulación y para evitar posibles accidentes, como decimos, se acaba de restringir la circulación a los vehículos pesados, a los camiones, para evitar mayores dificultades de las que ya hay ahora en la Comunidad de Madrid. También en Alicante está nevando ahora, está cortada la Nacional 344 en la Encina, debido a las placas de hielo sigue cortada en Cáceres, la 66 cerca de la capital, y también por el hielo cortada en Teruel, la Nacional 234 en la zona de Sarrión. Cortadas para camiones, cadenas para el resto, numerosas carreteras, destacamos lo más importante, en Albacete, la Nacional 322 en Alcaraz, en Ávila, la Nacional 501 entre Ávila Capital, Cardeñosa y Peñaranda de Bracamonte, en Badajoz, la Nacional 432 en Azuaga, la 5 en Mérida, en Ciudad Real, la A4 en Valdepeñas, la Nacional 502 en Agudo, en Cuenca, la Nacional 420 cerca de Cuenca capital y en Granada, la 92 en Álvaro Lote, y destacamos también en Jaén, la A4 en Santa Elena y en Campillo de Arenas. En cuanto a la situación de los puertos...